Hola, soy Sonia, soy Mami Caballo, os traigo un nuevo vídeo y nos vamos a una compra semanal. He ido a Supeco porque me parece que el precio está genial. Para el tipo de productos que quería comprar me venía a venir al supermercado. Ya sabéis que a Mercadona me gusta ir pero para comprar las cosas que no las hay en otro sitio. A Lidl iba mucho porque me gustaban las salsas Fésar que tenían, pero ya no está, no sé qué han hecho con las salsas. Y dos o tres veces que he ido, han faltado productos y entonces digo, mira, pues voy a Supeco. Sí que es cierto que había un par de productos que no los he encontrado, estaban agotados. Por ejemplo, el aceite, el más... El aceite, el más barato que había, no quedaba. Guisantes que iba buscando, no quedaban. Y lentejas de una marca que estaba súper económica, tampoco quedaban. Luego, las verduras, no he comprado porque tengo en la nevera cebolla, tengo zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo. Entonces no he comprado apenas nada, ¿vale? Fruta tampoco he comprado porque tengo por aquí unas bananitas que he comprado. Tengo en la nevera manzana, tengo por ahí piña en la tal, natural. No sé qué más tengo y quiero ir gastando. Ya sabéis que las frutas me gusta más comprarlas poquito a poco en las tiendecitas y ya está. Y se me ha olvidado coger lechuga, que tenía que coger y no la he cogido. Se me ha olvidado. Así que, nada, vamos a ir a la tiendecita a comprar pan y coger el lechuga. Eso no pasa por ir con los niños, es que siempre se me ha olvidado algo. Pues te va a la caja y le digo a mi madre, se me ha olvidado algo, se me ha olvidado algo. Bueno, ya sabéis que el presupuesto mensual son 500 euros. La semana pasada, no me lo he traído lo que iba a gastar 100 y algo, más lo que he ido comprando, suertecito. Bueno, más o menos unos 150 euros llevo gastado, ¿vale? Con la siguiente compra os prometo que os lo digo. Y bueno, lo que he comprado hoy, que luego os diré el total. Así que intentamos no pasar de 500 euros, ¿vale? Porque además quiero empezar a guardar un dinerito para la comunión de Leonor y para lo que pueda surgir. Así que vamos a intentar ir conteniendo un poquito el presupuesto este año. De todo, aunque es complicado. Cómo están las cosas, pero bueno. Bueno, voy sacando a lo loco, ¿vale? De tal manera tengo aquí una bolsa de estas de frío. Y es lo primero que voy a sacar para poder ir guardando. Bueno, he cogido para los niños para probarlo, porque creo que nunca lo he probado. Jamón de cerdo deshuesado. Vale, y a 3,75 el kilo son 236 gramos. Ahora le pongo las tiras, ¿vale? Vale. Ven. Que seguimos viendo, costa de la flecha. Bueno, pues eso. He cogido un cuarto de kilo, ¿vale? 89 céntimos. Me ha parecido que tiene una pintaza súper limpita la carne y lo vamos a probar, ¿vale? He cogido el langostino bannamés cocido. Son 900 gramos. Los quería crudos, pero no los había. Digo, bueno, pues cocido. Tal pescadito con langostino, o sea, un costeo de gamba, o una ensaladita. Es que a mí me encanta, ¿vale? Pues ahí está. Los precios ya sabéis. Pues los pongo por aquí. He cogido pechuga de pollo. Sabéis que la cojo entera, ¿vale? Y yo ya me encargo de filetearla, de cortarla, de hacer lo que yo quiera. Cogeré una pechuguita o dos para el cuchero. Las otras que hay, pues las pondré fileteadas, ya veréis. Tiene un kilo doscientos, cuatro noventa y nueve kilos. Me ha costado seis con cero cinco. Bueno, he cogido arroz, seis bolsitas para microondas. Son unos paquetitos que los calentáis en el microondas y listo. Y está buenísimo. Y digo, mira, para una urgencia, esto en tres minutitos está hecho. Es una cosa que me gusta tener. Y hacía tiempo que no la compraba, la verdad. He cogido un trozo de cinta de lomo, bien envasada al vacío. Estaba 3,50 el kilo. Tiene un kilo sesenta y cuatro. 3,72. He cogido también un solo millito de cerdo. ¿Vale? A 6,50 el kilo. Han subido, en Navidades lo compré más barato. ¿Ve? 395 gramos, 2,57. He cogido solo dos, porque a los niños no creo que les guste. Pero para mi marido, a mí, a ellos le hago otra cosita. Que la voy a oler porque te he echado en cuenta. Es un hamburguesón de pollo. Con pimienta verde. La veis que se puede mirar como son de estas hechas. Que no son de estas que vienen prefabricadas, ¿vale? Que es muy buena. Entonces les podéis dar a la forma. Entonces yo creo que le voy a hacer eso. La voy a aplanar. La he hecho tocatando porque la voy a hacer ahora, ¿eh? Si no, no las manipularía tanto. Y las manos limpias, ¿eh? Me las he lavado. Merluza sin piel son 800 gramos, escurridos. Varita de merluza. Que se pueden hacer en el horno. Esto, ¿qué? Ah, lomo al ajillo. Es la primera vez también que lo compro, ¿eh? No os puedo decir si está bueno o no. No os tengo ni idea. Me la han cortado súper, súper finito. Mirad. Y esto pastela la plancha. Genial. Evidentemente no voy a dejar toda la gana en la nevera. Voy a congela porque esto no lo vamos a gastar en nada. Esto valía 4,30 al kilo. Tiene 524 gramos, 2,25. Muy bien, también. Fijaros, la cecenita. Con un revuertito, con una tortillita a la francesa. En un bocadillo. Que no me va a engañar. Bueno, que le podía hacer el acompañamiento que queráis. Según las calorías. Y yo quería ir metiendo el cuerpo. Esto, no sé por qué la ha cogido Francisco porque yo creo que no le va a gustar. Pero bueno. 4 natillas. Ay, natillas. Gelatina de Coca-Cola. Todavía de fresa. De varios sabores. Y dice de esta. Ni un poco nada. Y esto lo voy a meter ya en el congelador porque es que se me va a descongelar cuando me lo vaya a comer. Son 3 tarrinitas así individuales. De helado de vainilla y chocolate. Y 3 de nata con carmelo. A ver si está buena. Espero que no me des ilusiones. He cogido esto. Que es una manopla para peinaje. 1,50€. 5 kilos de patata. Un paquete de toallitas. No son para mí, eh. Son para los bebés de León. Y quería cogerse un paquete de Dodot y de la talla cero de pañales. Pero los que había eran los Dodot sensitivity. Valía 5 euros y pico un paquetito así. Digo, espérate que ya te miro de otra marca de la talla cero. Y si no hay pues ya te los compraré. Un paquetito de pilas. Porque me quedé allí corta. Todos los juguetes vienen sin pilas. Todos los juguetes, los reyes son súper caros y vientos sin pilas. Ya. Los reyes tienen que traer pilas también. Por un paquetito de pilas. 12 rollos de papel higiénico suavecito. De estos de niqui. Huelen como a fresa. Que después la mitad de los rollos me los mojan, me los tiran. No sé. Había rollos de 90 y tantos céntimos. Y un euro. Esto valían 2 con agua. Lo pongo aquí. Pero no quiero que te raspan hasta el sentido. Entonces es más suave. Más que nada por los niños. Más cosas. pañuelos de papel higiénico suavecito. ¿Ahora qué? ¿Qué tal? ¿Estamos bien, no? Ahora están tirando cohetes. ¿Ese ya terminó la realidad? Si se lo escucháis de fondo. No. Dos. ¿Cómo te quedas de agua? No. ¿Cómo te quedas de agua? ¿No? Un poco de agua. ¿Tienes ese botón ahí, no? ¿Cómo te quedas de agua? Lenteja cardina La voy a empezar a comer Un preparado de cocido He comprado el vegetal Lo otro no, ¿por qué? Porque la bandeja anterior que compré Venían bastante grandes Y yo no le he hecho mucho de hueso ni nada Porque a nosotros es para dar un poquito de sabor Entonces congelé la mitad, corté Y ahora tengo ahí Eso es una cosa que podéis hacer Si no os gusta, con mucha grasa Nada más que para que le dé un poquito de sabor, cortadlo Y ya os puedo ahorrar Un paquetito de mascarillas quirúrgicas Negras infantiles Botellas de agua de estas No sé cuántas he comprado Aquí hay dos, Francisco tiene una Y creo que hay alguna más Vale, una para el cole, el baile Que ya empezamos con todas las actividades Unas aceitunas Dice mi madre que están muy buenas La he comprado y ya está Champiñones laminados Gulas Mayonesa Pero la he cogido así Individuales ¿Por qué? Porque Es que después se me pone mala Aunque la utilizo a lo mejor una vez Porque me coma La hamburguesa A lo mejor he hecho mayonesa Pero que no somos de comer mayonesa todos los días Entonces Eso abierto después se pone malo Y ya está Y muchas veces la hago casera Cuando eso nos apetece Un revuelto de espárragos trigueros Un paquetito de mini oreo Para el día que tengo que llevar al cole Tengo ahí todavía, ¿vale? Otro más No, tengo dos más Porque estas navidades no han estado ellos comiendo muchas galletas Están cambiados por la chuche Un HS Anticaspa ¿Qué? ¿Pero qué está comiendo? Una caifa Vale, vale Un tomate quecho De estos Con menos azúcar Queso, Edan Ya sabéis que en cuántos ingredientes De los mejorcitos No compréis queso de estos Queso tiene de todo menos que esto Un gel individual De estos chiquititos Para que León no se los lleve al cole Muchas las cosas No le va a hacer falta una garraza De 5 litros En vez de eso Pilas también chiquititas De las de mando Es que tengo todos los mandos Que lo tengo que estar pegando hostias Para que también deje Vale Seguimos Madre mía Cuántas cosas Con el cole Después digo que me duran las paradas 6 botellas de agua A 17 céntimos Cada una He comprado una caja de leche Os pongo aquí el precio De la marca de Carrefour Y ya me la dejo en el coche Porque es que no podía Con más bolsas Ya sabéis que vivo En un quinto sin ascenso Entonces es que no podía subir más Pan de hamburguesa Unas pastillas de caldo de pollo Un salzante de sal Esencia para recordar No sé A vosotros pasa Es que estoy llevando la mascarilla La FP2 ¿Vale? Porque me da Prefiero llevar la FP2 Y cuando la tengo puesta No sé Dos horas Todos los días Me entra un picor en la nariz En la cara O tengo la cara ¿Otro te va a comer? Madre mía Tengo la cara fatal Bueno Las manos secas no Lo siguiente De Gordia del gel La cara fatal Pero fatal Y los labios Me lleva toda la mascarilla Y la nariz me pica Madre dice que está igual No sé si me da un poco de alergia O que no lo sé Es solo cuando me quito la mascarilla Me cinguita Me traigo un rato así Y ya luego se me quita No sé Mirad Por aquí sale Hemos dicho Dos botellas de agua ¿No? Dos, tres Cinco Seis Y siete En total son siete botellas de agua A quince prendimos cada una No sé para qué Me han cogido Otras botellas de agua Pero bueno En fin Un aceite de girasol He cogido un gel de baño He cogido un gel de baño también Pero lo he puesto en el baño Y está mi marido De Instituto Español de Avena Os pongo aquí el precio ¿Vale? Y por aquí dos paqueritos de zumos Pues Con esto hay un bizcocho Hemos terminado la compra semanal A falta de El pan que voy comprando todos los días La frutita que me va haciendo falta Dos, tres cosillas Pero Ya está Espero que no se me olviden nada Bueno tendré que comprar los bizantes Pero vamos No No se me olviden nada Hemos ido a comprar huevos también En la tienda Pero ya está Bueno Os dejo aquí el total No me enrollo más Y me despido de vosotros Hasta el siguiente vídeo Contadme qué os ha parecido Y que no se os olvide Suscribiros a mi canal Que es completamente gratis Y me ayudáis mucho Si llego Un besito